Hasta un millón de pesos podría ser la multa que se aplique a gasolineras que operan de manera irregular. Ante ello, el delegado de la Profeco, Bernardo Hinojosa, aseguró que se realizarán operativos en donde la falta de litros durante la venta es la principal queja de la ciudadanía. Por esta razón, buscarán aprobar la norma cero tolerancia, cuyo fin será evitar abusos en contra del consumidor. Aún así, de cada 10 gasolineras, en un promedio general, 2 salen con violación, porque no dan litros completos o porque de repente está mal calibrada su bomba y dan de más, dan de menos, cosa rara de más. Lo que hemos encontrado con mayor porcentaje de violación son en poblaciones medias, en carreteras, es como una pista, aunque no es un dato exacto. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.